¡Hola! ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Yo soy Ali, espero que estén súper bien. Gracias por pasar al nudito de Ali y pues también por ser parte de esta comunidad. Si aún no lo son, les dejo mis redes sociales en la caja de información. Por ahí pueden seguirme en todas mis redes sociales para que estemos siempre en contacto. No olviden suscribirse y activar la campanita para que cada vez que yo suba video, YouTube les informe. Y bueno, en el video de hoy la verdad es que me voy a poner a prueba, voy a sufrir un poco. Y esto es para el deleite de ustedes. La verdad es que no soy tan, 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 tan chillona. Pero los videos de perritos, de animalitos, esos sí me hacen llorar como que... De verdad, yo cada vez que me topo en Facebook un video de algún animalito sufriendo, lo quito. De verdad, no lo veo, no lo veo porque yo sé que voy a sufrir. Hoy voy a ponerme a prueba, vamos a ver si logro no llorar con un video. Si en un dado caso llega a perder, ustedes están en la libertad de ponerme algún reto o algo para subirlo a Facebook. Entonces ya saben, vamos a dar inicio a este video que se llama Intentando Llorar Challenge. Bueno, ahora sí vamos a dar inicio. Vamos a ver qué tal me va. Estuve buscando videos y pues habían varios, pero lo que estaba viendo era como los comentarios. Los niños están en el video. Vamos a ver si en realidad me hace llorar. No, 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 no. ¿Los niños. ¿Dengan fáciles? ¡Dengan fáciles! ¡Dengan fáciles! ¿Dengan fáciles! ¡Dengan fáciles! ¡Dengan fáciles! El chaval le tiene miedo a los perros. Ok. ¡Suscríbete! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Se murió la dueña! ¡Eso creo! ¡Ay, no, no, no! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Se murió la dueña! ¡Eso sí le afecta mucho! ¡No más! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡El ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!